Hola amigos del canal comunitario TV San Jorge, pues precisamente yo les saludo desde la ciudad de Valle del Parque, donde se está realizando en estos momentos la pista más grande que tiene el conductor Vallenato y es el Valle del Parque, Número 52 y los Ocañeros hacen presencia, esta vez en la categoría de Acornionero infantil y precisamente para eso me está acompañando a un niño talentoso de nuestra ciudad que está dejando en alto a todos los Ocañeros. Así es, Jorge Matilla, a quien le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo vas? Bien. Cuéntanos cómo ha ido o cómo vas en esta gran categoría de Acornionero. Fue muy bien, ayer se ha ido. Ayer comenzó el viernes la primera ronda, puesto que es el merengue y el paseo. Y luego ayer jueves la puya y el sol. Y entonces ya en la noche me dijeron que había pasado la segunda ronda y acabé de tomar la contesta. Bueno Jorge, hablemos de ese amor que tienes por el Acornion. ¿Cuánto? ¿Y qué te hizo o qué te pudo participar hoy en el Festival Vallenato? Suerte, no me hagas un perfecto. Bueno, bien, chiquito, me gustaba la acornion y entonces es una buena idea venir a la comunidad de Manalino. Vamos a mostrar ti. Y precisamente vamos a mostrar ese talento que tiene nuestro Ocañeros que nos está representando en el Festival Vallenato. Así que Jorge, ¿qué le vas a mostrar a tu alojo en el Festival Vallenato? Un merengue. Gracias. 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 Gracias.